Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ahora para ser y si te lo crees te lo crees te lo crees te lo crees te lo mira mira de cara está bien y apuntó aquí yo me alegre y apuntó a mí que fallo va 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 echa bien ahora ahora a la despertar tío a la despertar bacha bien va 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 ahora así así y presionando presionando están que hagan vivos y presionando que se cagan vivos por eso voy a aprovecharse de eso gol esos pasos hay que estar allí, esos pasos hay que buscarlos hay que estar allí venga va 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 mira dónde está el padre controla controla vale todo bien 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 ¡¡Buenísima! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Eh, ¡¡¡¡¡¡eh ! ¡¡¡¡¡Esfiel!! ¡¡¡¡¡¡¡E��,ćate!!! Tranquilo, tranquilo Ve Sabe, sabe, va Aguanta, aguanta, aguanta Sabe, sabe No son bonos Podemos con ellos Nada Demasiado largo el negro Va, Edgar, va, Edgar Va, vamos, vamos Sí, sí, Edgar Mete el pie, coño Llega este Iván ahí Llega este Iván antes que el pie Otro de este Va, va, va Es que ya, puta Es que Señor, señor Alex Sí, señor Ve, ve Alex Ve, ve Xavi, abre Abre, Xavi, abre Abre, Xavi, abre Xavi, Xavi, Xavi Va, Xavi, va, Xavi Va, Xavi Va, Xavi Va, Xavi, ve finalement Va, Xavi Pa, Xavi Va, Xavi Va, Xavi Edgar, Edgar esta vida, va, va, va 8, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 16, 17, 17, 18, 17, 19, 18, 19, 19, 19, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Puítese el chapo! ¡Puítese el chapo! ¡Va Javier! ¡Acábala! ¡Sí, sí! ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Buena! ¡Carnelo, saca! ¡Defensa, admiro! ¡Póndenela bien! ¡Arnal! ¡Carnelo, saca! ¡Carnelo, saca! ¡Carnelo, saca! ¡Carnelo, saca! ¡Mustafá! ¡Alguien va a sacar el... ¡Arnal! 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 ¡Viva! Íltima jugada, Martí ¡Viva! 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 ¡Vamos, Mustapá! ¡Vamos, Mustapá! ¡Venga, lucha todo! ¡Lucha todo! ¡Manel, bien! ¡Vamos, Mustapá! ¡Lucha! ¡Venga, venga, venga! ¡Seguimos! 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 ¡Un poco arriba, Arnaval! ¡Un poco arriba, Arnaval! ¡Bien, le va! ¡Porque! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos, ahora! ¡Vamos! ¡Sigue! ¿Se va? ¡Se va? ¡Seguimos! ¡Vamos, heartbeat! ¡Vamos, Mustapá! ¡Vamos, sorrow! ¡Vamos,ера! ¡Vamos, therapons! ¡Vamos,atura! ¡Vamos, arriver! ¡Vamos, doctor, experiencia! ¡Vamos, Caro! ¡Vamos, 주ina, educación! ¡Vamos, counterpart! ¡Vamos, director, participa! ¡Vamos,�이! Aquí ya le ha levantado el cheo y pues Tú le he pedido agua y dice que hay un grifo ahí atrás ¿Otra vez? Un grifo, tú le crees que es normal ¡A sobra! ¡Arriba! ¡Gol! ¡Sí, Marc! ¡Marc! ¡Rápid, Marc! ¡Va, iban, va, iban, va, iban! ¡Vamos! ¡Abre! ¡Abre, abre, abre! ¡Abre, Abre, Abre, Abre! Era antes, Edgar Eras tú, Edgar, eras tú ¿Qué le ha chocado, Edgar? Yo tenía uno ¡Claro! Él te han chocado ¡Él! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Bascula, iban! ¡Bascula! ¡Tú bascula! ¡Tú basculas, iban! ¡Venga! ¡Abrientos, Guaher! ¡Abrientos, Iván! ¡Vamos! ¡Abrientos! ¡Vamos! ¡Fuipbol! ¡Ay, day, day, day! ¡No, cero! ¡Muy huevac, aria! ¡Abre, entra! Sí, es boda ¡A sobra! ¡Mira, mar, mar, mar! ¡Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no! ¡Ya! ¿La carna diga un poco? No, ahí no ¡Je! ¡Vamos, ché! ¿Y lo puedo decir eso? Se han hecho bien, se han hecho bien Pero el equipo que está internacional Este tiro estamos haciendo Que chuta bien también ¡Sergi! 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 ¡Pero fuerte! ¿Sí o no? ¿Qué es el Ford? ¡Va Edgar! ¡Abre aquí! ¡Abre Edgar! ¡Abre! 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 ¡Buah! ¡Falca! ¡Buena! ¡Falca! ¡Buena! ¡Venga! ¡Cubrimos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos, Manel! ¡Se rubra a la posición! ¡Aguanta! ¡Manel vuelve al sitio! ¡Manel vuelve al sitio! ¡Un, un, un! ¡Ve, Arex! ¡Ve, Arex! ¡Sí, sí! ¡Ve! ¡Ve! ¡Venimos! ¡Venimos! ¡Vamos, Vila! ¡Vamos, Vila! ¡Vamos, chicos! ¡Abre, Edgar! ¡Abre aquí, Edgar! ¡Abre aquí, Edgar! ¡Vale, se está aportando! ¡Vale, se está aportando! ¡No, no, no! ¡Va! 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 Iván, para adera, para adera, Iván, para adera ¿Usted? no, 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 no y 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 así así alex así venga va anima anima y van de garba para baba mar se llama caminando tío y ya puta tío de verdad es increíble macho valga que te lo tío va hombre ahora está bien por advera, por advera Es increíble la noche Va, nois, va, vamos, va, ¡eh! Eh, eh, ya fue muy seguid militán, eh, seguid militán, eh, nois, va, va ¿Vale? 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 ¡Javi! 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 Va, vete, 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 vete. Ví a Paul. ¡Levantamos la cabeza! Bien, Edgar Bien, Edgar, bien Venga, va, va, va Venga, chicos, vamos, venga, venga, vamos En el salto, en el salto de ardera, en el salto de ardera Iván, Iván, Iván En el salto de ardera Sigue, casi No esperes, Iván ¡Cobra! ¡Suscríbete al canal! ¡Más fuerte, Iván! ¡Más fuerte! ¡Ahora, ahora, Iván! ¡Suscríbete al canal! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! El clavo, el clavo, el clavo, el clavo, el clavo. El clavo, el clavo, el clavo, el clavo. El clavo, el clavo, el clavo, el clavo. 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 El clavo, el clavo. El clavo. El clavo, el clavo, el clavo. El clavo, el clavo, el clavo. El clavo, el clavo, el clavo. El clavo, el clavo. El clavo, el clavo. El clavo. Ahora, va, va. Qué bien. Bien, Adés. Muy bien. ¡Bancho! Vamos, va. Bien, chicos, bien. Bien. ¡Cubrimos, cubrimos, cabrero! ¡Cubrimos, cubrimos, cubrimos! ¡Eh, uno de los caballeros! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡No, vamos acá! ¡No, te siguen, perdón! ¡Alentia, se murieron! ¡Pelotas, quietas! ¡Sentado! ¡Vanés! ¡Aquí, por favor! ¡Como te puedas aportar más! ¡Eso es! ¡Ahora sí! ¡Ve, árbit! ¡Abierto, cartero! ¡Abierto, clavo, clavo! ¡Aquí, chile! ¡Aquí, chile! Bien, Iván Bien chicos, va Somos grandes, somos grandes Vamos, Areis, estás a tope, Areis, venga, vamos Vamos, 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 va Nada Sí, 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 sí Sí, sí, sí Dámela, 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 dámela Gracias Venga, Let, vamos, Iván Mire, Iván, mire, Iván Es que pide penalti Ahora entramos, ahora entramos, ahora Métele, métele Perfecto Buenísima, Sergi, ve, Sergi Ya, Iván, pero si no pita, seguimos Si no pita, seguimos Venga Va, chicos, va, 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 va Sí Sí, sí Sí, Arbit Ahí van, eso es Espera vos, que ven Lo de siempre, lo de siempre Ahora, ahora Vea, Aleix Venga, Aleix Te lo crees, te lo crees, Aleix, te lo crees Eso es, eso es, Aleix Te lo crees, eso es Perfecto, Aleix Perfecto Vamos, chavales, va, va, va Muy buena, Aleix, muy buena Otra vez, va Aquí está Arbit, Arbit Bien, Iván Va, Crack, venga, va Va Ya 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 No, 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 no Me llevan Me llevan, Iván, sí No, 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 me llevan Va, Iván Vale, bien, bien Está bien, Iván Está bien, es así Es así, Iván, es así Sí, Iván Sí, sí, sí Sí, sí Ahora, ahora, ahora Sí Va Iván, ahora entra Iván Va, va, va Control Sí, 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 vamos Iván, Iván, Iván Llega y controlas aquí Mírales, mírales, mírales Mírales, mírales Mírales, mírales, mírales Mírales, mírales, mírales Iván, último, Iván, último Ahora Iván, vamos Vamos, si puedes, si puedes, Iván Va Iván, diételo Hostia santa tío Ve, árbit, gol, ve Iván, Iván, Iván Vale, último, ya Eh, escucha, escucha Venga, hombre, va, 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 va Ya está Iván Iván, venga, eh Llega, 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 llega Llega, 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 llega Hay que ser más listos, hostia Hay que ser más listos, joder Claro, hombre Va, Paul Sí, Paul Madre, ya está dentro, oiga Claro, oiga, va, oiga, vamos Eso hay que verlo, tío Abrimos Llegar, llegar, llegar Ah, venga Va, Paul, va, Paul Va, Paul Ya apunté Ya apunté Dios santa Sí, Paul, sí, Paul Te baila perdió, Paul Te baila perdió Sí, sí, Paul Sí, 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 sí Puedo estar en la derecha, está en la derecha, Paul Va, va, va Sí Venga, Paul, sí llega, Paul llega ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves, Paul? ¿Ves cómo llega? ¿Ves? ¿Ves cómo llega? Vale, vale, ya está, recupera, recupera Sí Si, yo, surprise 1965 Llegar, por Tai Y, al baño Ah, ah 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 Marta Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Va, va! ¡Va, chicos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Va! ¡Con ganas! ¡Venga, eso! ¡Con ganas! ¡Venga, va! ¡Con ganas! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Siempre el mismo, siempre el mismo. No hay otro en el campo. 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 No hay otro en el campo.